¡Al wiki y para el centro! ¡Gol! ¡No han tardado mucho en adelantarse! ¡Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta! ¡Gran desmarque, gran desmarque, gran control! ¡Excelente pase también y un golazo espectacular! ¡Una maravilla! ¡El estadio entero aplaude el gol! ¡La afición abarrota las gradas! ¡Gran desmarque, gran desmarque, gran desmarque, gran desmarque! ¡Gran desmarque, gran desmarque, gran desmarque, gran desmarque!